¡Chao, chao! Buongiorno a tutti. ¿Va bene? ¿Tifosi razonero? Y no, no es que me haya vuelto loco ni que me haya comido 3 kilos de pizza, no, no. Es que nos vamos a Italia. Nos vamos a Italia a disfrutar del próximo partido pretemporada, el quinto de Reglo Deportivo Mallorca, contra uno de los gallitos de la Serie A, la seta esportiva Calcio Napoli. Soy Adrián Romeda y esta es la primera del partido, en todo el rojo. ¡Empezamos! Empezamos hablando un poco de lo que es el Nápoles, uno de los grandes gallitos de lo que es esta Serie A, un club histórico donde pudo jugar el gran Diego Armando Maladona, además de tener ya el estadio de su nombre, pero no lo jugaremos en este estadio ya que lo comentamos después. Hablando de lo que es un poco el equipo, pues entre sus filas ya no cuenta ni con Lorenzo Isigne, que se ha marchado a la MLS, Nidra Ismertens, además de Koulibaly que ha acabado fichando por el Chelsea, pero también cuenta con una de las jugadoras de renombre, como son el torneo italiano, pues Tiro Enzo, Mett y Politano, internacionales con la churra, dos de ellos campeones de Europa actualmente. Luego también otros jugadores de la talla de Ibil Lozano, compatriotas de nuestro querido Javier Aguirre, Víctor Rosimel, internacional con Nigeria, además de cuatro conocidos de nuestra liga, Miguel Oliveira, Ester Getafe, Zambuanguisa, es de Villarreal y Fabián, internacional con España y es jugador del Betis. Por parte de lo que es el Nápoles, ¿cómo llega? Pues el Nápoles llega con un balance de dos partidos jugados en esta pretemporada, con un empate contra el Andrana Turco y una victoria contra el Perú ya italiano. Por lo tanto, no es mal balance, aunque eso sí, pocos partidos, mientras que el nuestro lleva más rodaje. Por parte del Recurio Deportivo Mallorca, llegamos a Italia con un balance de tres victorias y un empate en estos cuatro partidos que hemos jugado de pretemporada. La última fue la victoria contra el Sporting de Gijón, 1-0, gol de Dani Rodríguez. El Nápoles Deportivo Mallorca llega en un muy buen momento tras cosechar cuatro partidos seguidos con la portería a cero. Por lo tanto, tanto en defensa como bajo los paros estamos haciendo un trabajo excelente. Además de que en el partido de Sporting, Grenier fue el mejor del partido. Parecía Zidane. Este chico, hemos fichado una brújula, lo que necesitábamos en el campo también. O para sostener la salva a Sevilla, que lo hacía muy bien. Que Dios nos oiga y esperemos que este sea el indicado. En cuanto al tema de altas y bajas, de momento no ha habido ni fichajes nuevos. Todavía de momento no ha habido ninguna baja nueva, ni ningún traspaso. Veremos en las próximas horas lo que puede ocurrir. Ha habido componentes de Hoppy, Lago Junior, el regreso de batalla en el club, poco más. En cuanto a posible once que podamos sacar, pues es un partido pretemporada. Va a ser muy complicado que acierte. Esperemos que acierte, pero es un partido pretemporada. Mi once tipo, pues posiblemente sería entre Prera, Rekordi y Portilla. Defensa de tres centrales con Martin Ballian, Rayo y Copete. En el cari izquierdo lo ocuparía Jaume Costa, cari derecho para Mafeo. En el centro del campo tendríamos a Antonio Sánchez, a Grenier y a Babad. Y en la junta de ataque, Ángel y Muniqui. Va a ser muy complicado, pero bueno, es un partido pretemporada. No hay que fijarse en el resultado, simplemente hay que fijarse en el análisis del juego. Y que sobre todo, pues, se tenga una idea y se tenga un bloque. Cosa que ha sucedido en estos últimos cuatro partidos de pretemporada. Como siempre, os invito a seguir las redes sociales del club, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch. Ha sido un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull i que te canvies sa vida i no et deixa aturar. No li donguis s'esquena i comença a cridar. Som del Mallorca fins a rebentar.